Ahí está. ¿Cómo estamos? Muy buenas, chino. Muchas vistas, silla arriba. Tenían antes los cascos puestos, tienen para escuchar un mini. Otra casa nueva ahí, tío. Eh, están online. Míralo. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a traerme un mini. Un mini. Por si sale el carguito o algo. Pero este serve una puta locura. O sea, otra casa nueva ahí, eh. Uno ahí, otro aquí. Míralo, míralo el techo, el pavo. Vaya que a soplones se han se han montado, mira, tío. Esa nueva también, tío. OMG. A ver si puedo reciclar, me quiero ya un mini. A ver si viene Jaime y y le damos cañita a la tarde, tío. Dame un ejemplo. Me acabando de matar la de casa con Jaime. ¿Sí? Pues yo iba cascando y no me da cuenta y voy con 30 Elo llegando a ver si llego. Ponte en cuenta que están pegados ya. ¿Me ha escampado? 20 Elo. 20 Elo. Camino. Esto, esto tiene la casa cerrada, eh. Ahí están. Se, se... Los de la polar, Jaime. Vale, me vuelan. Me vuelan, eh. Me vuelan. Y no tengo low. Me vuelan, me vuelan, eh. Aunque me muera, me muero en el techo, ¿vale? Vale. Vale. Buah. Lo he puesto de verano, eh, Jaime. ¿Cuántos son? Tres. Tres. He muerto en el techo. ¿Qué tal, tío? No. Le disparan a otro para atrás, ¿no? No lo sé. Un loot de amor. Quítame moto pico, tío. Ahora compramos uno. Chau puta, man. Súbetelo. Vamos por otro mini. Nos traemos unos moto pico. Voy de enfuscado por ahí, hermano. Voy a por ahí. Aunque muera, pero mato a uno. Vamos a hacernos un par de balas y salimos con un semia. Mira, mira. Se lía ahí, se lía ahí todo. Me gaso. Yo tengo 50 balas, eh. Pero bueno. Ya está. Ya lo gracia. ¿Ela, no hay nada? Tres caringas llevo. Uf, yo voy a 30 de vida, eh. He tardado en darme cuenta. Míralo, míralo. Muerto. ¿Lo puedes rematar? Sí, lo he rematado ahora mismo. ¿Ya vas piedra o algo? ¿Una piedra o una roca? Sí. Vale, pica madera, rápido. Me disparan, me disparan, bro. Vale, vale, vale. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Muerto en el techo otra vez. Sí, sí. Tres de vida. Me da igual que me mate. Lo quiero rematar. Son dos. Me voy a caer, Wander. ¿Me levanta? Sí, sí. Son dos. Hay uno abajo, Wander. Los podemos reidear. Tengo... Pepo. Sí, tiene mucha fuerza y solo tenemos el Pepo. Vámonos tú, si Wander lo has tocado. A ver si ha pillado algo este. Tienen cooldown. Ophelia. Hay que reciclar patela, tío. Sí, vamos a reciclar la potabilizadora. Píllate... Hay 50 cuerdas. Píllate 25. Y si me mola, pues a lo mejor le enviamos un par de whips ahí, siendo un montón, ¿eh? Eh, reciclando aquí uno. ¿Han matado? Sí. Hay otro. Se ha tirado por atrás. Aquí. Yo han compito y cosas, ¿eh? Yo han compito y cosas, ¿eh? Ya ha sido todo... ¿Sabéis por qué ha sido todo lo del whippe este? Anoche estuve viendo a Alekikiri, que estaban haciendo un raideo ahí todo loco. Y me dio a mí mi de esto de... Porque yo antes jugaba mucho en Zerg. Me dio ahí mi de eso y dije, tío, vamos a echar un whippe. Así. No como ellos, porque obviamente ellos son un grupo ya que se conocen mucho tiempo. Son servidores diferentes, pero... Vamos a echar un whippe y traijar a tope. Es que lo conozco ya. Tenemos cosas que hacemos. Cargo... Está a puntico de salir. Tenemos la Petro. ¿Qué quiere hacer? Podemos comprarnos motopicos. Los de aquí al lado, Jaime. ¿Has escuchado garajes? Ni idea. Vale. Te propongo un plan. Vamos a raidearlo. ¿Qué te parece el plan? Son seis pepos. No, seis... Hay treinta explosivos. Si salgo y picamos algo de azufre rápido... En plan, nada y menos. En verdad, mira, aquí hay seiscientos de azufre. A ver, voy a hacer pólvora. Voy a ver si me da paz a esos tres pepos. Tengo nueve pepos. ¡Ojo! Si tienen otro, vamos. Jaime mordiéndose la uña. ¡Tira, Pepo! ¡Tira, Pepo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiepa! ¡Ajá! Está funcionando la quarry, loco. ¿La de low? Sí. Serán los tíos estos que hemos matado aquí, ¿no? Seguro voy a morir. ¿Por qué? Un rushi tengo aquí. ¡Toma! Dos tíos, dos tíos. Tengo los dos aquí, bro, encima mío. ¿Cuál estás tú, Tore? Abajo tuya. ¿Dónde están? Uno ahí en la montaña, delante, en 20. ¿Se habrá ido? Puedo matar a este ya, eh. Mátalo. Mátalo, estoy contigo. Buena, le di una. ¡Epa! ¿Silencer? No sé. Escuchalo. Dos barriles. ¡Explosivos, bro! Me ha matado, me ha matado, Jaime. Le he dado mocha, le he dado mocha. Me ha matado. Le he dado mocha, eh. Cuarto, bro. Luteame si puede y ven pa' mí, tío. Me muero el frío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, Tommy! ¡Dios, amigo mío! ¿Tú que llevabas, Emi? No, no, esto. ¡Oh, no! Creo que es esta casa la que están raideando. ¿O estaban? Porque no veo linternas ni veo nada, eh. Vale, creo que ahí. Creo que están raideando estas, Jaime. Mira, la linterna. ¿La ve arriba? ¿La casa grande? Sí. La del campón. Me dan con ball. Me dan con ball. Sí, desde una casa, bro. Desde la casa esa. Ese es el que se... El de anoche, el que mató a todos. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí vive. Ese es. Pues no sé cómo han entrado. ¿A ti? No. Me acaba de matar un ball. Creo que es torreta, eh. Sí. Una torreta. Me ha matado una torreta y ha muerto alguien ahí también, eh. No creo que me pueda lootear, tío. Si la gente se gualea aquí, no me deja gualear, mi tío. Están a la derecha. Nada, tío. Van Aker, pero me ha hecho pedazos de primera vez. Lo acaba de matar un Aker, él. A mí, en mi golpe hay uno. Se está equipando. Se está metiendo en jeringa. Sí. Ese y Van Aker delante mí. Son los que hemos matado, creo, en la quarry. Pero el Aker le estaba cubriendo desde arriba. ¿Motopico es la de casa? No, motopico es aquí. No lo veo. Ya se ha perdido, ¿o qué sí? Tiene que hasta pegar muro o algo, bro. No es imposible que se vaya. Si está todo lleno de azufre. ¿Qué cojones está picando? Si está todo alrededor lleno de azufre. ¿No nos estarían picando aquí algo dentro del campano? Se va. Yo, equipe, en el armario lo tienes. Mira, 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 mira. Me va a rematar. En el armario lo tienes. Sigue ahí, ¿eh? ¡Yopa! Vale. Vale. ¿No lo he matado? Lo he dejado a... No sé. Le he dado ocho balas que tenía. Le he dado las ocho. Sí, sigue vivo, sigue vivo. Pero le he dado a los chavales y no ha muerto. No tengo más. He tirado en ese ejército. Ahora lo pillo. ¿Sigue ahí? Está muerto. ¿Se ha muerto? ¿Dónde? Está aquí muerto, bro. No, él, él, él. Claro. ¿Cordenada? El siguiente es eso que hay de piedra y el dos por dos, el dos por uno a la izquierda. Todo recto. Pues no, se ha corrido, loco. Yo soy bala, nada más. ¿Tiene alguna arriba? Jaime, estos vamos a reidar. Son muy malos, ¿eh? Muerto. Le he pegado una mocha. Muerto. Hermano, vente con escalera. Puerta de arriba abierta, ¿eh? Lo he matado fuera. Mátalo, mátalo. No lo maté, no lo maté, no lo maté. Está hablando por teléfono, bro. ¿Ya vas a cargar de mano? Quiero lucharle el cuerpo de arriba. ¡Gorre, gorre, gorre, gorre! ¡Está abierto, gorre! Juan, te tiro la atomi ahí. ¿Estoy dentro? ¡No! ¿La has salvado? Sí, sí, sí. Vale, tengo la puerta, ¿eh? Lo mato. Jaime, estos son varios... Dos o tres pepos. ¡Muerto! Rompo la trampa, ¿vale? Hay que romper la escalera. Sube otro, creo, ¿eh? Me quería tirar F1, el hijo de puta. ¡Vete! ¡Yumange! Vale, tengo la puerta. Vale, no he hecho topeta. Holdeo la puerta esta, ¿vale? Le tiro una F1 a la trampa a fuego. Lo he looteado. Vale, tíra el MF1, tíra el MF1. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Vale, sí. ¿Qué hay en las cajas? Nada. Aquí nada. 600 de meta. 1.400 de mena. Está picando algo. Viene por fuera. No, nos va a cerrar. Nos va a cerrar. No, sí, estamos cerrados. ¿Te has cerrado ya? Sí. ¿Y por aquí qué viene? Jaime, ¿qué es esto? Ah, la calle. ¿Qué? La calle, bro. Una puerta. Bro, son 3 o 4 pepos esta casa, ¿eh? ¿Me los traigo? Tío. Pero te tienes que pegar aquí. Me tiro aquí a la esquina. Vale, vale. Estaba que eres tirada F1. Vale, creo que mi cuerpo lleva F1. No, la tiré. Se viene lo chido. Debería de haber hecho un C4, tío. En la puerta de abajo no hay forma de petarla sin morir a pepos, ¿eh? El problema es que no sé si me da para dos o tres puertas a explosivas. Me da en plan pepos explosivas, pepos explosivas. Pero luego no tengo más explosivas. Voy para allá. Púntamele y si te abre le explotas la cabeza. ¿Puede? Eso he hecho. Vale. Eso he hecho. ¿Está muerto? Tienen aquí rayos de esas con tonos, tío. Tienen la gallina esa. ¿Esto ya? Si arriba me espero a que lo mate. Son tres simples y la garaje. ¿Ya? Dale, peta, peta. Ahí abre. ¿Y lo pepo? Sí. ¿Y si lo abre? Espérate, que abre. Espera, espera. Porque sabe que si se la pilla mano abierta a lo mejor sí se le puede meter el pepo mejor. ¿Se lo meto para adentro? Quítate. Quítate. Me exploto con él, ¿vale? Muerto. Explosiva. Tírame la explosiva. Ah, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Quetado. Vale. Vale. Garaje. Dame los pepos. Tírame pepos. Está hecho, bro. La bajada, la bajada. Vale. Tírame jeringa. Que necesitas. Viene por fuera, ¿eh? Viene por fuera. Que no nos cierre. Gente, gente, gente. O es él. Le he puesto un triángulo en la subida. ¿Rompiste la escalera tú? No. No, 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 no. Esto, ¿eh? Madre mía. Cómo me ha reventado esto, ¿eh? Otra vez me deja 10 de vida. Me he quedado por tirar uno, ¿vale? Pues cuérdate bien. Tengo 300 de tela. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Y el último pepo. Vamos, te tiro. Está como equipado fuera, ¿eh? Voy a 10 de vida. Abro el armario. Le tiro un molotov. ¿Me han subido? ¿Me han matado? No, pero tengo gente arriba. Vamos a matar arriba, Torio. Vamos a matar arriba. Sube, sube. No, son dos. Están muertes. Tengo los pepos. Ahí no te quedan pepos para ti. ¿Cuántos pepos tenías? Por todos los que han craseado menos los tres que te he dado. Uno. A lo mejor me quedan cuatro pepos. Uno. Creo que la puerta es mía, ¿eh? No lo sé. Puse el código muy lento. Uno por fuera. Subiendo para arriba. Vieron un Ake. Estoy seguro del que he matado. Estás de arriba. Dame info, Jaime, que los voy a explotar como cachalotes. Te pongo saco aquí dentro, ¿vale? Joder, tío. Joder, tío. La pena es no tener un armario, ¿sabes? O sea, casi todas las puertas están abiertas arriba, ¿verdad? Sí. No puedes incordiarlos por fuera. No, ¿por qué, bro? Si no tengo ni balas para el arma. Me ha matado a otro con silencio. No sé de dónde. Imagínate. ¡Bro! ¡Puto juego de mierda! Tengo una idea. Harto un frente de ti no va a encerrarte. Joder, ¿qué es con lo que cuesta subir con esto, tío? Vale, la puerta de arriba está cerrada, ¿sabes? Me cerró el tieso. O sea, tienen que petar tres puertas y me puedo... Bueno, ya no me puedo grifear, ¿no? No. A ver, lo tienen jodido, ¿eh? Más de uno va a morir. Si somos los dos haciéndole el combo, van a morir más de una vez. ¿Cuánto? Pues voy a hacer algo guapo, amigo mío. Y te necesito. Voy a petar la puerta de encima mía. Y les voy a meter un pepazo en la boca. Ya vienen con el... Con el... Con el pepazo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vienen? Ya vienen con el pepazo. ¡Qué vienen, Jaime! ¡Qué vienen! ¡Me aparece aquí, bro! ¡Ja, Jaime! No, no. Tienen en el armario ellos. ¡Ja, Jaime! Este code, este code. Ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien. Este y el otro está mal. El otro es simple. Vale, ¿pongo code allí? Sí, ¿no? Sí, arma, arma. Arma, arma. Eh... No, hay nada. Ahí tiene un semi. Hazte bala. Hazte bala, rápido. Toma una jeringa. Cúrate, dos jeringas. Hazme F1, hazme F1. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No! ¡He quitado el code! ¡No! ¡No! Ahí te queda. Mira qué cabrón. Pero hazme F1, cabrón. ¡Uh! Toma. Te tiro dos. Tú quédate ahí, ¿vale? Tú quédate ahí, que yo tengo doble respawn. En cuanto empiece una peta. ¿Vale? Vale. Techo, ¿no? Techo. Jaime. Pues pilla todo y vente pa' acá. ¡Pilla todo y vente pa' acá! ¡Quita, quita, quita, quita! Todavía queda, todavía queda. No, este está a 175. ¿Cuál? El de encima nuestra. ¡Quita, quita! F1, ¿vale? Tú quédate ahí, bro. Vale, espérate, quita. Tiro la mochila ahí. Tiro la mochila ahí, ¿vale? Han petado. Han petado ya. Ya han petado, ¿vale? Mato unos cuantos, ¿eh? Voy, Jaime, ¿eh? No escucho paso, ¿eh? No escucho paso. Voy, voy, voy. Sí, sí, escucho. Me han tirado un pepo. Me han tirado un pepo. ¿Uno? Lo tiene ahí, uno. Tiro, bro. ¿Te ha matado? Me voy a morir por sangrado, bro. ¿Sí? Tengo gente en casa, ¿eh? Ah, estoy muerto. ¿Me han matado? Sí. Eran muchos, bro. Había dos más arriba. Le quería tirar un pepo, pero no los veía. Eran muchos. No tengo para petar una puerta. Si no, iba y le petaba la puerta de una, tío. Hostia, qué pena, tío. Eran muchos así. Maté por lo menos dos o tres ahí abajo con la F1. Y arriba había dos más. A saber, dos piqueando. Yo creo que ya van esas dos nomás. Sí, tío. Tiene que haber tirado el pepo sin mirar. Pero claro, yo sabía que abajo no iban a estar. Le quería tirar el pepo para arriba. Pero bueno. Si es que... Tampoco había mucho que hacer. Dios, ¿no sabés que ese techo estaba tocado? Yo lo miré antes y estaba full. Yo lo digo que tengo saco. Yo no. Tiene que haber, por cojones, alguna pared muy toca, Jaime, donde se te puedan meter para adentro. Por cojones. ¿Por qué han tirado cuatro o cinco pepos? Toma. Sí, sí, sí. Todo open, bro. Mira. Está todo open. Jaime. ¿Qué viendo, bro? ¿Y a zapas porque se escuchan? Solo llevo diez balas. ¿Eh, yo? A madera grifeado esto, bro. Ya. ¿Pero qué metan, tío? No lo sé. Porque el tío le ha cerrado las puertas o algo. Va, tío. Va, tío. Yo picando eso, ¿vale? Vale. ¿Hacia a ti? ¿Hacia a ti? ¿Hacia a ti? Vente, que me metes fuego. Está ahí, está ahí, está ahí. Me la pela. Cuatro balas tengo. Lo intento, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy loco! No tengo más balas, Jaime. Voy a desconectar una torreta o algo, ¿eh? Ahora vengo. No tengo balas, Jaime. Sí, coño. Si aquí había más balas, tío. Si es que son unos desgraciados. ¿Quieres balas? ¿Qué está pasando? Tengo balas, tengo F1. Puto borde, bro. Ha puesto dos torretes en todo el puto guay, loco. Igual se han ido ya, ¿no? ¿Sigues teniendo el saco? Sí, duro. ¿Te spawneas dentro? Se la lía, sí. Sí, sí. Están dentro, ¿eh? Se han agachado. Pilla armas, Jaime. ¿Hay cosas? ¿Dónde está la cinta? No hay nada. No. Viní. ¿A dónde va ese mini? Aterriza, aterriza el mini, ¿eh? Ha parado, ¿eh? Están aquí. ¿Es una casa de farmeo, Jaime? Molo. Tiene un techo de madera. No sé, pero van a salir, bro. Ha metido el mini, ¿no? Vale, veo un rafi. ¿Dónde? Detrás tuya. De dos ochenta viene. ¿Viene para acá? Me ha visto. Salen, ¿eh? Salen. Muerto el que salía. El otro de la izquierda, bro. El otro de la izquierda. Lo pillo a este, ¿vale? ¿Vale? ¿Muerto? Muerto, mocha. Vale, la casa. Cubre la casa. Farmeo, ¿eh? Lleva dos líneas de farmeo. Me voy para la casa, ¿vale? Y traigo molotos. Hay otro, ¿eh? Dentro, Jaime. Dale, dale. Muerto está a fecar, cabrón. ¡Hala! Puede quedar uno aquí detrás de la puerta, ¿eh? ¿No? Rompe, rompe el armario. ¿No tenemos acceso al mini? Mira, aquí hay algo de azufre. 1500 de azufre. El armario, a balas, Jaime. Y, bro, espérate. ¿Han entrado por el mini? ¿Y luego se han ido por la puerta principal? ¿Qué va? ¡Adiós, Jaime! ¡Hasta luego! Son ellos. Que van, ¿eh? Que los disfrutes. Lo que yo no entiendo ¿Por qué han venido estos, tío? Si no hemos tirado, ¿sabes? No hemos tirado pepos ni nada Para que vengan ahí, no entiendo Lo del pollo ¿Dónde? Ahí arriba, bro ¿Y te saluda? No sé, a lo mejor saluda a otro Pero he visto el gesto de saludar Joder, ¿cómo te ve? Me salía el nombre en rosco Mira, otro por el pasillo de la casa De delante tú, que está construido de paja Vale, lo están baileando, son un montón, ¿eh? Son un montón Hay dos más, dos más Pues yo me voy corriendo por aquí ¿Encima ya? Paso de ello, paso de ello ¡Aca, aca! Muy tocalaca aquí abajo Madre mía, he fallado todo Son tres o cuatro ¿Te han matado? Sí Estaban esperándonos, ¿eh? Ha sido baiteo para matarnos Te lo digo, ¿eh? ¿Cuántos eran? Pues no sé Quedaba... No sé, bro Aquí, aquí, bro Vale, hemos hecho uno muerto Otro muerto Me he quedado otro más Estoy llegando, estoy llegando Aguanta, aguanta, le pido a las pardabones Corre ¿Viven aquí? ¿Viven aquí? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Me tengo que curar, me tengo que curar Luteo, luteo acá Tengo en pie Y yo acá Lutea, lutea, ¿eh? Me curo Vale, solo queda la granja abierta, ¿eh? Si abren, dip Si abren, dip Voy a vaquear más, Jaime ¿Tienes que vaquear algo? Toma, 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 toma Te tiro ropa también, ¿vale? Creo que he visto a alguien, ¿eh? Sí, azufre Creo que he visto a alguien ¿Muerto uno? Creo que he visto a otro En los árboles Vale, está dentro, Jaime Me ha responeado Vuelve Voy a tirar la mochila por aquí, ¿vale? Me quedo contigo, dip No se ve la mochila ahí, ¿eh? Te dejo ahí y me voy a picar Ahora, si me mato, podemos matar Matar, matar Lo más probable es que te encierren Y no es que te maten Es que, bro, hay como 10 de azufre en la de casa, tío Y me hago 12-4 y los mandamos a la mierda, ¿no? Si es que mira Yo creo que se van llevando ahí abajo A verlo abajo, luego ¡No, está todo, bro! Súbeme, súbeme, que rompo el armario Rompe, rompe esto Aquí hay machetas ¡Abre! ¡Abre! Quita, quita, no te muevas Muerto, ¿no? Dale, dale ¡Rompe, es buena! ¡Dale, dale! ¡Dispáralo que sea, Jaime! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! Está por fuera, lo estoy viendo ¡Ja, ja! Se ha morido Vale Un full, ¿eh? ¡Abre! ¡Que me quemo! ¡Está flipado! Es que cerraba la garaje, bro ¡Tengo un molo, lo tiro! ¡Tengo un molo! ¡Uh, dos mil de scrap! ¡Lol! El armario, el 300 da, chicos ¿Qué dices? Hay piedra y madera Que voy a buildear Te dejo la madera ahí ¡Vámonos! Ahora viene nada Que nos matan, bro ¡Espera! Pues tenían mierda, ¿eh, Jaime? ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué te has quedado ahí pensando? Ya va Ya va Pues tenían cosas, ¿eh? ¡Al final lo hemos relleado! Apesado No nos gana nadie, Jaime Apesado No nos gana nadie ¡Hala! Jaime 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 ¡No, no! ¡Esta bien! ¡Bárbaro, Renata! ¡Bárbaro, Renata! ¡Bárbaro, Renata! ¡Bárbaro, Renata! Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron...